La criminalidad lamentablemente está siendo asustada desde aquí, desde el propio Congreso de la República, con esas ideologías que solamente quieren generar caos y violencia en el país. Hoy es momento de decirle basta al sicariato, sin ideología, sin tinte político, por necesidad para poder vivir tranquilos. ¿De rodarías en todo caso la ley definitiva realizada? No sirve para nada esa ley, definitivamente. Porque no te pueden ir a allanar esperando que venga tu abogadito. Allanamiento es abrir las puertas y ver dónde está la prueba del delito. Se ha demostrado y se ha dicho, varios congresistas han dicho, que sí se puede allanar, se puede ingresar, pero se puede detener a los que son investigados, más que se espere todavía que en un momento lleguen los abogados. O sea, sí se puede detener hasta ese momento. Mira, la detención o todo acto fiscal está contemplado dentro de la normativa de la investigación fiscal. Entonces, se ha cambiado con el panorama ahora de que no te pueden hacer nada si es que no llega tu abogado. Entonces, eso es algo inconcebible, ¿no? Si tú tienes que encontrar la prueba, la fragancia del delito, tienes que hacerlo en el instante. ¿Considera entonces que los fiscales deben llevar un abogado de oficio al momento de que juega? En el momento de hacer el allanamiento. Mientras se cambie o se modifique o se mejore esta norma, el fiscal debe ir con un abogado de oficio de tal forma que no haya impedimento alguno para hacer el allanamiento. ¿Pero cómo hacemos con el tema de la fiscalía? Se capturan delincuentes y demás, pero la fiscalía lo suelta en su momento. Hace buen tiempo también se ha debido declarar ya en emergencia el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque todo el trabajo de la policía se viene abajo porque el fiscal dice no, no hay pruebas. Y es más, meten preso al policía que ha utilizado su arma en trabajo, ¿ya? Y al delincuente lo dejan libre. Con Carlos Villena, en pocas palabras, ¿debería renunciar a su cargo? Así como se gestó y se orquestó una presión para que saquen a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de igual forma yo creo que conscientemente él debe darse cuenta que el Ministerio Público está al servicio del violentista, del delincuente, del extorsionador y no al servicio de la población que hoy necesitamos autoridades, pruebas.